¿Qué es Federico Cerdas? ¿Qué es Federico Cerdas? ¿Qué es Federico Cerdas? La gente que es muy grande, grande en todos los sentidos, ¿no? Tienen corazones muy nobles, ¿no? Como él, le abrió las puertas a un chamaco desconocido, ¿no? O sea, y me súper empoderó, ¿no? Por eso cada que alguien me busca, llámese un joven, me escriben por Instagram, lo que sea, trato de escuchar, ¿no? Porque tú no sabes el efecto que eso tiene en otra persona, ¿no? Y eso estuvo increíble, ¿no? Creo que de entrada haber durado 22 años, ¿no? Casi 22 años. Creo que ese es un gran logro, sobre todo porque en México la parte de hacer empresa es como si fuera un deporte de alto riesgo. Créemelo, tienes a varios factores que están en contra tuya y no contigo, ¿me explico? Empezando desde las instituciones gubernamentales. Puedo mencionar SAT, puedo mencionar INVEA, puedo mencionar PAOT, puedo mencionar gobierno central, puedo mencionar alcaldías, puedo mencionar policía, puedo mencionar una N cantidad de instituciones que hacen que esto sea muy complicado. Y si tú a eso le sumas la parte de los cambios en el mercado, los cambios en el consumidor, el hecho de que también tienes que saber negociar con proveedores, ¿no? Cómo pagar, cómo te pagan, eso le mete muchos ingredientes al tazón y tú necesitas ser como muy flexible para saber qué hacer con cada uno de ellos, ¿no? Es un deporte muy complejo, pues, el tener una empresa. Hoy en día piensan que ser empresario, yo en lo personal todavía no me considero un empresario, o sea, me considero un emprendedor. Tengo esa parte de crear y hacer cosas nuevas. Yo creo que un empresario ya consolidado, pues, es alguien que ya tiene una compañía como FEMSA, como BIMBO. Nosotros, al final, somos gente que está en el camino, estamos luchando para llegar a eso, pero estamos en el camino. Y sobre todo el tema de que hoy en día todo el mundo quiere ser empresario o dicen que ser empresario es el único camino. Y yo creo que no. Este de verdad es una vocación. Créeme, es súper complicado. O sea, y no tiene que ver con tu talento, ni con tu inteligencia, ni con tu don de gente, ni con... Créemelo. O sea, tiene que realmente gustarte para que realmente te avientes todo lo que pasa en una empresa con gusto. Yo creo que al final la parte del empresario, aunque digo, pues, noble, generamos empleo y demás, no es el único camino. Hay muchos descaminos, pues, dedicarte a tu pasión y ser el mejor en eso, me explico. O sea, no tienes que forzosamente hacer eso, ¿no? Siempre te van a decir que hay cinco pasos, diez pasos, tres pasos para hacerla rápidamente. Eso no existe. No existe. Para mí, lo que hace una persona exitosa tienen... Digo, el éxito de entrada no tiene que ver con dinero, ¿no? Para mí, parte del éxito es la felicidad, ¿no? O sea, el que tú seas feliz haciendo lo que a ti te gusta. Pero para mí, tres ingredientes que debe tener una persona, o que han tenido las personas que yo considero que tienen ese éxito, ¿no? La primera es, tienen una resiliencia brutal. O sea, nada los tira. Siempre siguen, 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 siguen. Se les cae un brazo, se lo pegan. Se les cae la pierna, se la pegan. Continúan y continúan y jamás se rinden. Yo creo que esa resiliencia brutal es una de las características que tiene una persona de éxito en cualquier campo. La segunda creo que tiene que ver con la parte del don de gente. Yo sí estoy seguro que una persona que la arma es porque entiende al otro y se pone en los zapatos del otro. Y es capaz de entablar una relación uno a uno con otra persona de manera clara, de manera genuina, ¿no? Y el tercer punto que yo creo que hace que cada persona logre lo que quiere es que realmente tenga iniciativa. Porque tú puedes tener el mejor sueño o el mayor sueño, la mejor idea, pero si tú no la persigues, si tú no vas detrás de ella, de nada te sirve. Yo creo que esos tres ingredientes, en mayor o menor medida, siempre están presentes en las personas que yo veo que la han armado en la vida, ¿no? Esos tres elementos que yo te digo, yo de verdad me esfuerzo por trabajarlos y por tenerlos, ¿no? Digo, los combino con otras cosas que también para mí son factores como el esfuerzo, ¿no? Pensar que las cosas te van a dar sin esfuerzo es casi imposible, ¿no? La humildad, que es bien difícil luego porque hay tantos distractores en el mundo, ¿no? Que luego te hacen perder el piso y otras cosas, ¿no? Pero esas tres sí son mi filosofía. A mí lo que me hace ser empresario es como mi parte inocente, ¿no? Porque yo creo que tenemos un niño, un niño o niña que está dentro de nosotros y es un niño curioso o niña curiosa que está buscando y siempre está tratando de aprender y tratando de... Eso es lo que nos hace emprendedores. Cuando eres empresario es como si estuvieras consolidado y no tuvieras nada más que buscar. Por lo menos así es como yo lo entiendo y por eso es que como que la palabra empresario me parece muy fuerte porque significa que ya llegaste y yo creo que nunca llegas, ¿no? O sea, al final siempre estás en búsqueda, ¿no? Y pues sí, yo en realidad soy súper curioso y me encanta probar cosas nuevas, escuchar nuevas tendencias, ver qué es lo que sigue por lo menos en mi sector que es el real estate y a partir de ahí construir, ¿no? El único mensaje que yo quisiera mandar es, o sea, no es sin importar si el tiempo es retador o es un tiempo sencillo de aguas calmadas o aguas recias. Yo creo que lo que nos debe diferenciar a nosotros como tomadores de decisiones es resiliencia, ¿no? Para sacar adelante nuestros emprendimientos y sobre todo seguir generando bienestar a nuestro país. Que eso se nos olvida mucho, ¿no? Nuestro país yo creo que no ha logrado llegar a explotar todo el potencial que tiene porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nos empezamos a ver quién tiene razón con algo u otra cosa, ¿no? Nos olvidamos pues que al final todos somos mexicanos, ¿no? Y hay una parte que sí les quiero decir que nuestro proyecto, o sea, sí tiene nombre, actitud y colores. Se llama México, vuela como águila y viste de verde, blanco y rojo. Que nunca se nos olvide. Y pade.